1. Cómo hacer jugo o zumo de granada. Es complicado, ¿no? No tanto. Toma una bolsa Ziploc y coloca las semillas rodeadas de la pulpa dentro de la bolsa y empieza a triturar. Parece un gato, ¿verdad? Masajeando. Seguro que la idea ya la estás captando. Y además, no solo sirve para granada, también para otros. Ahora, corta uno de los extremos y tienes tu propio servidor de jugo o zumo o bebida deliciosa de granada. Bien, bien. Separar yemas y claras. A veces parece un truco del circo del sol. No tiene por qué serlo. Hay formas ingeniosas. Con una botella plástica vacía, apriétala, colócala sobre la yema, suavemente extrae y ahora aprieta de nuevo suavemente. Ahí está. Al fabricante de estos chips le encantaría que te los comieras todos, todos, pero no siempre quieres, ¿no? Si haces un pliegue, como ves aquí, en forma de sobre y luego inviertes la parte final, vas a tener un sobre bien cerrado que mantendrá frescos tus chips por más tiempo. ¿Qué líquido es este? ¿Qué es? Es café. Lo que vamos a hacer es congelarlo en esta bandeja para hacer barritas de hielo. Una vez llevado al congelador, vas a obtener, por supuesto, hielos de café y adivina ahora qué le vamos a colocar. Pues en principio puede ser leche, aunque también hay otro tipo de leches vegetales que pueden ir bien. Es tu propia elección y vas a tener una deliciosa combinación para el verano. Ah, a que te encanta el café, ¿no? Aquí ponemos los chips, aquí ponemos la salsa. Bueno, quizá podemos crear una combinación única. A veces las soluciones más simples son las más efectivas. ¿Qué tal esta? Chips alrededor, un bowl más pequeño en el centro, colocas allí tu salsa y tienes esta fabulosa estructura combinada para disfrutar tus chips. Con este repollo morado vamos a preparar huevos fritos. Que sí, que sí. Tritúralo en el triturador de alimentos y con eso vamos a tener un jugo que vamos a poner aparte. Luego separa yema y clara de la forma tradicional o con uno de los trucos que ya te expliqué. Ahora agrega a una clara un poco del jugo morado y va a quedar así. Pero a otra clara aparte, agrega el jugo morado y un toque de limón. Y mezcla también. Y vas a obtener ahora dos claras de dos colores muy diferentes. Ahora vierte ambas claras en una sartén. Verás que cada una se mantiene un poco a su lado. Y después de que se hayan cocinado ligeramente, agrega una yema a cada una. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Shhh. Y como ya sabes, nadie pela las papas o patatas antes de cocinarla. ¿Nadie? Algunos. ¿Por qué? Mira esto. Si las metes en una olla y las cocinas como lo haces normalmente, después de cocinadas, al extraerlas, vas a cortar alrededor de la papa o de la patata. Es igual de fácil de pelar la llames como la llames. Para luego, meterla en un delicioso baño helado, agua con hielo, que esté bien fría. Lo que va a ocurrir, ya lo imaginas, ¿verdad? Si prestaste atención en física, claro. La piel va a empezar a contraerse y va a ser muy fácil de pelar. Ahí está. Con tus propios dedos, sin mayor problema, tendrás una patata desnuda. Los huevos escalfados, una de las cosas más difíciles de preparar. Son tan delicados. Eh, no. Un poco de agua en un vaso o en una taza. Ahora, suavemente, vierte un huevo allí. Y esto, lo tenemos que cubrir con un plato y simplemente llevarlo a nuestro amigo, el microondas. El tiempo necesario dependerá de cada microondas y la potencia. Utilizamos 50 segundos como referencia y al salir, allí está tu huevo escalfado. Qué bonito, ¿eh? Ay, cómo lo hiciste. Es muy difícil, ¿verdad? Sí, mucho, mucho, mucho. Y ahora vamos a preparar huevos de vaca o algo así. Carne de hamburguesa. La conoces tradicional. Queremos abrir un círculo en el centro. Múltiples herramientas puedes utilizar para esto. Y extraemos ahora la carne del centro, que está separada. Directo a la sartén, como lo harías en cualquier otro caso. Pero parece una dona, ¿verdad? O un donut. Al darle la vuelta y estar ya bastante cocinada, lo que vamos a hacer es, ¡voilá! Un huevo en el centro. Y si quieres darle el toque porque te gusta con queso, una loncha de queso arriba. Una vez que esté listo, lo que vas a tener en esta hamburguesa será huevos de vaca, algo así. Una deliciosa hamburguesa y además se ve hermosa. Este es muy simple. Adiós al desastre de las patatas Pringles. No me cabe la mano, se cae todo cuando lo volteo. Una hoja de papel doblada a la mitad y todo solucionado. Un perfecto servidor. Bandeja de patatas. Una por una y cuando quieras cerrarlas, pues cierra la garganta. Galletitas, galletitas. Vamos a preparar algo especial. Son unas galletas, como las ves, normales, cuadradas, y le vamos a colocar marshmallows o malvaviscos, o como dicen en España, nubes. ¿Lo llaman diferente en tu país? Cuenta, cuenta, cuenta. Mientras yo termino de cubrir este delicioso sándwich de malvavisco. Y ahora al horno, por cinco minutos a 180 grados. Y aquí está. Esto sí es verdad que sabe como una nube. Ahora quiero conservar mis vegetales más o menos al vacío. Los meto en una bolsa Ziploc, trato de sacar el aire como puedo y... ¡Ah! Siempre queda un montón de aire, ¿no? ¿Qué hago entonces? Aquí tienes el truco de la pecera. Si quieres en una pecera y si no, sabrás dónde. Metes la bolsa abierta en el agua y vas a ver que la presión del agua hace que salga el aire. Y aquí está. Luego la cierras y... ¿Otra vez huevos fritos? ¿En serio? No, porque no es igual que siempre. Separamos yema y clara. Y a la clara vamos a agregarle, por ejemplo, mozzarella rallado, la especia o la hierba que tú quieras, y haces esta mezcla. Es bueno que tenga este color verde, porque los podemos llamar huevos vegetales. Luego, enmantequillamos la sartén o puedes freírlos como tú quieras hacerlo. Colocamos ahora la mezcla de la clara y un poquito después, aquí tienes esta yema y este delicioso resultado. Es un huevo vegetal. Bien, chicos, a sacar escalímetro transportador. ¿Cómo hacemos para aprovechar realmente bien la superficie del pan y la superficie del relleno, que viene siempre en forma redonda, ¿no? Este tipo de embutidos grandes. Así, círculos, luego a la mitad, se llama diámetro, ¿recuerdas? Y ahora, perfecto, superficie cubierta, todo delicioso. Y esto que ves aquí es un huevo frito. Bueno, aún no, prepárate. Bien, remolacha, directo al triturador de alimentos. Vamos a obtener después una mezcla que va a estar bastante líquida. Mientras tanto, podemos separar yema y clara. Y le vamos a agregar ahora a la clara una cucharadita de ese jugo que sacamos de la remolacha, media cucharadita de vinagre, un toque de sal y vamos a mezclarla bien. Lo que vas a ver es que se van a crear burbujas. Estas burbujas no forman parte de nuestro plan. Así que vamos a extraerlas poco a poco y colocamos esa espuma afuera o donde la quieras. No tenemos uso para ella. Ahora, a la sartén. La preparamos, aceite o lo que quieras colocar para freír, un cortador en forma de corazón, la mezcla de la clara y un momentín después la yema. Y aquí tienes. Ah, estoy enamorado de este corazón. Ah, otra vez olvides sacar la mantequilla con suficiente tiempo. ¿Qué hacemos? Hay gente que caliente el cuchillo, pero ¿qué tal si hacemos esta especie de invernadero con un vaso caliente? Unos instantes después, la mantequilla ha madurado. Por decirlo así. Vamos con una manera super eficiente de pelar una zanahoria. ¿Qué estoy usando? ¿Qué estoy usando? ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué es? Voy a dejar que lo veas. Mira, mira. Ja, ja, ja. Ah, ya sé. Otro truco para huevo frito, ¿verdad? No, 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 no. Observa. Vamos a separar clara y yema. Con la clara le podemos agregar algún vegetal triturado, queso rallado y ahora es cuando cambia la situación. Luego de mezclarlo, que por supuesto es bueno que tenga pedazos grandes, ¿ok? Esto es importante para el resultado que vamos a obtener. Ahora, papel film, un brochazo de aceite para evitar que se pegue y en este pequeño bowl vamos a colocarlo en el borde interior. Llenamos con nuestra mezcla de la clara, que ahora es bastante turbia, y encima la yema. Y luego la cubrimos de nuevo con el resto de la mezcla de la clara. ¿Qué vamos a preparar? ¿Ya lo imaginas? Cerramos el papel y lo anudamos de la forma que quieras y adentro al agua caliente para preparar este hermosísimo y delicioso huevo escalfado. Mantener en el vino blanco frío con hielo. Bueno, ok, si no hay otra cosa. Pero, ¿y qué tal si tengo a mano uvas congeladas? Simple, efectivo, estéticamente hermoso y al final, si quieres, puedes comerte las uvas mientras cantas Frozen. Let it go, let it go. Ajá, un truco para panquecas. Panquecas, panqueques, pancakes, algo así. Solo que esta vez son mucho más pequeñas. Vamos a utilizar un palito de piruleta, paleta, como lo llames. Esta parte es importante para que luego se sostenga bien. ¿Y qué obtuviste? Pues ya lo sabes, ¿no? Panquecas, panqueques, pancakes, pero en chupeta, piruleta, paleta y un delicioso postre con ilustración de lenguaje y variabilidad de sinónimos. Ey, préstame un corcho para tapar esta bolsa. ¿Qué? Exacto, estamos haciendo una especie de pinza porque, bueno, no tendremos otra a mano o simplemente queremos aprovechar unos corchos para tapar, cerrar, sellar cualquier tipo de bolsa de chucherías, patatas, chips, marshmallows. Ey, se te acabó el vino, ya no lo disfrutarás, pero al corcho sí. Cortas hasta un poco antes de la mitad. Este aparatito es muy bueno para cortar huevos duros. Queda muy bien, se evita el desastre, quedan bastante bien equilibrados para una ensalada. Perfecto, pero además, ¿por qué parar ahí? ¿Qué tal si una fresa? Queda perfectamente bien. También lo puedes usar como lo quieras, para un postre o una ensalada creativa. ¿Qué tal champiñones? Y quizá ya se te están ocurriendo más ideas. Si tienes niños, no lo dejes cerca porque esto puede terminar usándose para plastilina. Y ahora algo de magia culinaria. Un huevo. Lo vamos a colocar dentro de un envase pequeño, puede incluso ser un vaso, y vamos a cubrirlo con vinagre durante 24 horas. ¿Qué saldrá de allí una planta? No, hemos convertido a este señor huevo en un huevo de goma. Magia. ¿Quieres un simple sándwich de mermelada? Bueno, no necesariamente. Con algo de creatividad y un par de herramientas, como por ejemplo, este cortador circular que hicimos con una botella, este cortador en forma de galleta, podemos tomar el pan rebanado tradicional y convertirlo en algo mucho más divertido, atractivo, apreciado y ¡hey! Incluso la comida entra por los ojos. Y lo sabes. Más delicioso. Que sí. Salchicha, salchicha. ¿Cómo podremos hacerla más interesante? Vamos a cortarla a la mitad excepto uno de los extremos. Ahora invertimos la forma para colocar nuevamente los dos extremos, pero en la forma que has visto, ¿no? Se te parece un corazón atravesado con un palillo para mantener la forma. Preparamos la sartén y la vamos a colocar como lo haríamos siempre, en cualquier situación. Solo que ahora viene un toque adicional. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aquí viene! Un huevo frito en el centro y vas a terminar ahora con un huevo frito muy especial rodeado con esta salchicha. En forma de corazón o ¡hey! O de niña con dos coletas, mira. Uno de los momentos más tristes de la vida cuando se acaba la Nutella. A menos que puedas extraerle aún más. Vierte leche adentro, lo tapamos y ahora agita, 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 agita. ¡Vamos pues! ¡Dale! Y lo que vamos a obtener, yo creo que ya te lo imaginas, es una deliciosa bebida de leche con chocolate con Nutella que vas a ver a gloria. Y lavará tu frustración como una lavadora espiritual. Hoy no quiero huevo frito, lo quiero así como tú lo haces, que quede así como líquido, suave, tan apetitoso. Vamos a eso. Plato. Algo de aceite para que no se pegue. Un huevo, cuidadosamente. Y lo vamos a pinchar en el centro de la yema. Vamos al microondas. 45 segundos, pero tendrás que experimentar con tu microondas en particular. Y aquí tienes. Rápido. Fácil. Ya está bonito, ¿no? Me encanta el limón y una de las cosas que más me gusta del limón es que ya viene con su propia tapa para mantenerlo fresco. Es como si alguien lo hubiera pensado especialmente así. Increíble, ¿no? Te recuerda a las rebanadas de pan, ¿verdad? Pues con la punta puedes mantener el resto del limón fresco por mucho más tiempo. Vamos con otro chiste de salchichas. Digo, truco de salchichas. Atravesamos con un palillo largo. Lo que vamos a crear ahora es una especie de serpentina de salchicha. Cuidadosamente, pues vamos cortando en forma de espiral. Y ya imaginas cómo va a quedar, porque lo que vamos a obtener es precisamente eso. Un espiral de salchicha. Retíralo cuidadosamente porque podría romperse. Así que con calma. Ahora vamos a freírla como lo haríamos en cualquier otra situación. Y una vez que esté lista, guau, al centro del pan. Original, bonito, festivo. Y nos está pie para otro truco con salchichas. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A la mitad. Esta vez sí, completamente a la mitad. Y ahora vamos a hacer pequeñas secciones desde lo que sería la mitad superior hacia un lado. Bien, parece ahora que tuvimos una especie de cien pies, ¿no? Circular y lo vamos a unir con un palillo para que mantenga su estructura. Y vamos de nuevo a la sartén. Lo que vamos a hacer, sé que estás pensando en un sol. No, pero casi. Yema de huevo en el centro. Y cuando lo extraigas, mira lo que vamos a crear. Este es el ramo de flores que yo quiero en la mañana. Jengibre, jengibre. Es bueno para un montón de cosas, incluso para el mareo. Pero es súper difícil y fastidioso de pelar. Excepto si tienes este súper especializado instrumento para pelar, llamado cuchara. ¿Qué tal si un día tuvieras tanta hambre que decides que la comida que vas a preparar con un molde no es suficiente y quieres hasta comerte el molde? Aquí tienes, con pimientos o pimentones, puedes preparar moldes para formas creativas de huevos fritos. Quiero huevos revueltos. No quiero lavar la sartén. Quiero huevos revueltos. No quiero lavar la sartén. Quiero huevos revueltos. No quiero lavar la sartén. ¿Quieres? Quitarle las hojitas a la fresa Bueno, las puedes cortar con un cuchillo Pero siempre pierdes fresa, ¿no? Ahora vamos con otra clase de variedad de español Pitillo, popote, pajita, ¿cómo lo llamas tú? Y allí tienes, parecen sombreros Y ahora cerramos sacándonos un bowl para chips de la manga Bueno, no de la manga, porque viene con la propia bolsa Usa cualquier instrumento para una pequeña abertura en el centro Y luego verás que es súper fácil ir abriendo alrededor en forma de espiral Y terminar con este hermoso, práctico y simple truco de magia Bueno, no es hermoso, pero funciona